Hoy en Caracol ahora hablamos de un tema que nos compete a todos y que tiene que ver con los caminos para el cuidado del medio ambiente y la reducción de gases contaminantes, pues presten mucha atención porque los expertos coinciden en que una de las estrategias está en la movilidad eléctrica, aquí los detalles. Electrificación, esta es la palabra clave que resume el aporte de la industria automotriz a la movilidad para reducir las emisiones de los gases contaminantes como el CO2, factor que incide de manera importante en el cambio climático. Se trata de un desafío tan apasionante como retador, si se le mira desde las metas que se ha propuesto nuestro país. Según el crecimiento verde del Departamento Nacional de Planeación, el objetivo es disminuir un 22% la intensidad energética, así como en un 20% los gases de efecto invernadero. Además, existe otro reto para la movilidad eléctrica en Colombia. Se espera que unos 600.000 carros eléctricos rueden por sus calles y carreteras para 2030. Y es que el uso de estos vehículos, según los expertos, también favorece a los usuarios debido a la reducción de los gastos en el consumo de gasolina o diésel y los bajos costos de mantenimiento, entre otros. Así mismo, los vehículos eléctricos cambiaron el modelo de abastecimiento. Mirar el bolsillo para saber cuánto nos va a costar cada tanqueada será cosa del pasado. Hoy, un cable y un conector son suficientes para cargar el carro. Muchos se preguntan, ¿qué va a pasar con la industria automotriz? Pues se está adaptando a este nuevo modelo. Hoy, las empresas líderes en el sector han dado pasos para convertirse en centros de innovación y desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la movilidad de millones de personas en todo el planeta a través de los vehículos eléctricos. Y al mismo tiempo, contribuir con las energías limpias a la protección del medio ambiente. Y si hay una compañía que le está apostando a la electrificación en Colombia es General Motors y su marca Chevrolet, una de las marcas más conocidas en el mundo y en nuestro país. Chevrolet con presencia en el país de más de 100 años y General Motors como ensambladora desde hace 67 años y más de 1.5 millones de vehículos ensamblados. Por eso hoy nos acompaña Juliana López, directora comercial de General Motors para Colombia. Para hablar de este importante tema, bienvenida a Caracol ahora, Juliana. Muchísimas gracias Alejandra por la invitación. Quiero comenzar por preguntarle, Juliana, ustedes en General Motors hablan de una estrategia llamada cero accidentes, cero emisiones y cero congestión. ¿De qué se trata? Así es, esa es nuestra visión a nivel global con la que buscamos un futuro eléctrico, autónomo y compartido. Lo que buscamos es tener cero accidentes a través de tecnologías que nos permitan tener una visibilidad 360 del tráfico. Hoy en día más del 94% de los accidentes son fallas humanas y con esta autonomía buscamos reducir los accidentes en el mundo. El segundo es un futuro eléctrico, por eso estamos invirtiendo a nivel global más de 35 mil millones de dólares en la transformación de nuestro portafolio para en el 2035 poder ofrecer un portafolio 100% eléctrico. Y finalmente también le estamos apostando a reducir el tráfico en la congestión en las principales ciudades del mundo con tecnologías que permitan e incentiven compartir los vehículos. Y a propósito de esto, ¿cómo se está transformando también General Motors para contribuir a la electrificación en Colombia? Bueno, en Colombia es una gran apuesta, es una de nuestras prioridades de la región y a nivel global. Es por eso que el año pasado lanzamos nuestro primer vehículo eléctrico en Colombia. Fuimos el primer país de Suramérica en lanzar este vehículo. Y nuestra apuesta más importante con este lanzamiento fue uno en términos de educación, buscando que realmente todos estos clientes que están viviendo esta jornada de transformaciones eléctricos, tomen su decisión de una manera tranquila, informada y con toda la educación, diferenciando muy bien los beneficios entre emisiones de vehículos eléctricos e híbridos. Y nuestra segunda apuesta es una inversión en la infraestructura, en contribuir a ampliar la infraestructura de cargadores en el territorio colombiano, con alianzas muy importantes y a través de nuestra red de concesionarios. Directora, cuando ustedes lanzaron la estrategia de electrificación en Colombia, se refieren a General Motors, que ha pasado de ser un fabricante de autos tradicional a una empresa de plataformas de innovación que incluye a todos los colombianos en el viaje a un futuro totalmente eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Alejandra, justamente estamos y nuestra visión es pasar de ser una compañía manufacturera a ser una compañía que ofrece soluciones innovadoras y tecnológicas de conectividad. Vamos a seguir apostándole a la producción y a la industrialización en nuestro país. Estamos justo produciendo el Joy en Colombia, pero también estamos viendo toda esta transformación hacia un futuro eléctrico, que es lo que te he comentado. Bueno, y como punto vital de esta estrategia, General Motors presentó en nuestro país la nueva Bolt EUV. El primer es EUV eléctrico que trae Chevrolet a Colombia. Háblenos de este vehículo. Ese vehículo fue justo el que te mencioné, que fue nuestro primer lanzamiento de eléctricos en Sudamérica. El primer país fue Colombia y fue el vehículo que lanzamos a finales del año pasado para los colombianos. ¿Y qué podemos decir de la nueva Bolt EUV sobre autonomía, capacidad de las baterías y tiempo de carga? Bueno, es un vehículo que se ha caracterizado y está siendo muy exitoso por su autonomía. Es un vehículo que tiene más de 456 kilómetros de autonomía, tiene una batería de 65 kilovatios y tiene tres formas de carga. Es súper práctico, es un carro familiar. Lo podemos cargar con carga rápida en la infraestructura que tenemos instalada en nuestro país. También lo podemos conectar en nuestra casa con 220 voltios, que puede tardar la carga total entre 9 y 10 horas. O podemos inclusive con el cargador que trae en un conector de 102 voltios, cargar por cada hora 6 kilómetros de recorrido de autonomía. Entonces realmente es un carro que ofrece confort, tecnología y seguridad a los colombianos. Entre otras cosas, General Motors también ha estado trabajando en soluciones estratégicas y tecnologías de baterías muy importantes como Ultium y Ultify en sus vehículos eléctricos. ¿De qué estamos hablando exactamente, directora? Ultium es la siguiente tecnología que vamos a tener para nuestros carros eléctricos en el mundo y lo que es es una tecnología mucho más flexible que nos va a permitir tener vehículos eléctricos en diferentes gamas y en diferentes segmentos del mercado. Es una tecnología flexible y con la que buscamos realmente masificar los eléctricos en el mundo. Y Ultify es también una innovación y un avance en nuestra tecnología de conectividad que va a permitir actualizar los software que tenemos en los vehículos desde el aire. Entonces va a ser mucho más rápido y más veloz. Ahora, luego de la nueva Volt EUV, ¿llegarán otros modelos de vehículos eléctricos al país? Sí, Alejandra, estamos esperando a finales de este año poder lanzar nuestra Blazer eléctrica y unos cinco meses después, seis meses después, nuestra Equinox para Colombia eléctrica. Y seremos también el primer país en Sudamérica en tener estos dos modelos. Y también con respecto a la campaña de electrificación que están liderando como la más sostenible de la historia de la marca, ¿qué nos puede contar al respecto? ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, ha sido una campaña espectacular. Empezamos por usar pantallas de bajo consumo, por tener papel reciclado y dos campañas muy importantes en dos poblaciones vulnerables. Una es en el Chocó, de reforestación, y la segunda es en la Guajira, donde estamos llevando luz con paneles solares a niños y a comunidades que nunca habían tenido acceso a este recurso. Pues muchas felicitaciones y gracias, directora, por esa información y nuevamente por acompañarnos aquí en Caracol ahora. A ti, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Aquí les dejamos entonces con algunos de los puntos claves de estas novedades que hoy nos presenta Chevron. La única solución para reducir a cero las emisiones de los vehículos son los carros eléctricos. El vehículo eléctrico tiene muchas ventajas. Además de no generar gases contaminantes, tiene mejor desempeño, un costo menor de mantenimiento y es más divertido de conducir. Puede ser recargado en nuestras casas de la misma manera en que lo hacemos con nuestros celulares. Y en este concepto encaja la nueva Volt EUV, el primer vehículo eléctrico que Chevrolet trae a Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!